Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya sea es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Tengo que meterla aquí Lo veo que quería baitearlo Tío, me pasan los dedos Tengo que meterla a esta cabrón Menos mal, mocio Te vas a abrir una pañalera que no veas Tío, que me pasan los dedos No debería haber nadie metada, vaya Vamos, ¿estás fuera? Estaba aquí, tú Lo del mocio de locos, eh Estaba jugando Es que estaba jugando Aquí en estatua, tú Pero ahí detrás, digo Joder, es que si me vienen por la escalera Me van a matar Y el C4, fíjate El primero que he tirado Ese, la verdad es que se me ha ido un poco el dedo Pero no sé por qué me estaba fallando O las manos o el teclado Algo fallaba Un guarden Ahí va, si era guarden Hostias ¿Era guarden? Si era guarden, tío Qué desgracias A la verga Me ciegan, tío Tengo el puto personaje Justo para eso Y no me entero, tío Vaya vergas que soy No soy el caramelo Soy el vergas Era este, ¿verdad? Ni me ha acordado, tío No sé por qué Ni me ha acordado Que tenía ese personaje, tío Vaya puto de gracia que soy, gente Así somos ¿Qué pasa? No me dejaba reforzar Tío, ¿me pasa algo del teclado? ¿Lo veo? ¿O en qué? ¿Algo? Me pasa 100% Vale, cerramos en el medio Abrimos a los lados Aunque me gustaría abrir Nah, no se puede Va a cerrar esto entero A mi amigo Chera Eh, esto me suena Chera Rompido ¿Cámenes si cerró todo? Oh, ¿cómo me descroto? Vale, nos metemos en punto, tú De hecho, me gustaría meterme allí Han cerrado aquí al final El tercero No, es que esto hay que abrirlo, tío Mamma mía, tú Vamos a liar Que me queda sin balas, ¿eh? Y esto igual Buah, mamma mía, tú Nah, somos unos vergas Alarmas No hay ninguna Y le puedo a mí No puede poner Alarma ahí Igual se ha pillado Cámbara, ¿no? Pues Me voy a quedar por aquí entonces En la tromía Estoy verificando que esté Cómo está la defensa Para que os lo vea ¿Tejas? Están contigo, mi amigo Pulse ¿Claimor conmigo? La ventana de Vale Bien, amigo, bien Vale Podría ir a ayudarlo, ¿eh? Pero sé que pasa Que si voy a ayudarlo Voy a dejar protegida esta, tío Franco, mira, tío Otra más, otra más, otra más Vale, bueno Le he fallado Suficiente No voy a pusearle Porque me pusean Desde la otra ventana Si no hay nada Tengo que hacer cuatro, ¿verdad? Sí Vale, me abren esto Vale, tenemos unos baños ya Vale, hay dos Están otros aquí, vale No tengo que preocuparme A ver, estoy teniendo que mirar a mí El sitio antes de mirarme a mí Aunque igual quiere meterse aquí Para romper la cama Eso puede ser Puede estar atento Si pusea a alguno de ellos Me tengo que meter yo, ¿eh? Bueno, pues mío, un bathroom No me la llegue Pusea, pusea, pusea Vale, tengo que aguantar aquí Coño, me estoy cayendo, tú Por acá No iba a haber hecho eso, ¿eh, gente? O sea, no iba a haberle puseado Porque es bastante obvio Que cuando tú matas a alguien Te van a pusear Pero desde otro fan ¿Han roto aquí al lado? No Vale Está aquí Me fallan las manos, ¿eh? Chita contigo, pues Voy a pusearla, ¿eh? ¿No está puseando? No, no está puseando Vale No voy a callarte El Grimm no quería hacer nada O sea, por el tiempo que faltaba Que eran dos segundos Mira, no dejaba el pavo, ¿sabes? Bueno, tampoco Lo tenía complicado Pero, joder Es un uno para dos No es imposible ¿Sabes? No sé Ok, ok, ok Vale, pues otra ronda Que no utilizamos al personaje Guarden por soledad No hay problema Al menos lo utilizamos Eso sí, voy a cambiar En la skin esa de mierda Porque me gusta Esto que... Oh, hueso de oso Esta me gusta A ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver si encontramos Su skin guapa Esta es A ver qué tal está Ni me acuerdo cuál es Creo que es la que tiene Así como unos huesos Hacia delante Creo que sí, ¿eh? Top 3 de mejores shooters Hmm El... Tarkov R6 Obviamente Y así de últimas Top 3 mejores shooters Tarkov R6 Y Kod Lo siento, la verdad Pillamos realismo Con Tarkov Pillamos un poco De más Juego arcade Y modito Rápido Fantasía De Kod Y una mezcla intermedia SR6 Nos quedamos aquí Toma Zambo Más bien Al menos este O que Bueno, bueno, bueno Llevamos una tarde De... De récords Inigualables 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 Sí, sí, sí Lo sé Lo sé 3, 2, 1 No Sí cae, tío Se pira Ah, tenemos ese verde Perfecto, tío Gracias Está muy bien Qué buena, ¿no? ¿Ha sido aquí? No, ha sido aquí Qué coñito Hay que ver a alguien, ¿verdad? No se ha escuchado El golpe de cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Está un golpe de cuerpo a cuerpo Fuera Está aquí Lleva uno Lleva dos A ver Tengo huevos Salta ahí, mátame Está aquí Lástima que fueras Ivana Tirar a todas las balas Y te comiera Por qué soy más inteligente Así que eres de esas No, Ivana Así que tiras Todas las balas No, vale, vale, vale También te digo En el momento que Me he empezado a saltar He dicho Espero que no haya clima Pero es que tampoco Lo he escuchado Pero bueno Como el juego está Actualmente tan roto Dudo que lo hubiera escuchado La cual Justamente Igual pasa algo Igual que lo de la puerta ¿Qué ha pasado con la puerta? Porque se ha abierto la puerta ¿Qué ha ocurrido? No lo sé Vale, ¿con qué vamos? Jujamos Jijijantes Lleamos un Flores Para pegar unas buenas vergazos Oh, qué buena Esta me gusta, eh Oh, y además Bueno, bueno, bueno Flores así sin Cris Bueno, bueno, bueno ¿Qué puntos tenemos Con respecto al otro? Vale, perdón Eh, 160 puntos Vale, tenemos que hacer 160 puntos Más que este Para que nos salga A nosotros Bueno, pues Como MVP Y nos aparezca La skin La animación del líder Está siendo el Jhin Llevo literalmente Dos semanas Sin hacer nada, tío Dos semanas Por eso me voy a poner ahora Porque es como Uf Uf Es que me pasa muchas veces, tío Mira que llevaba Una muy buena racha, eh Era broma Me muevo yo He hecho ya una muy buena racha De dos meses Del tirón yendo Me encontraba físicamente Muy bien Brutal La verdad, brutal Pero al final Me ha conseguido otra, tío Pero bueno, ahora Cuando acabe Vídeo directo Eh Me pongo atrás Bienvenido, Leona Bienvenido, tío Bienvenido Vale Encima al top 1 Que encima Voy a ganar Bueno, voy a ganar Qué grande Nice shot Nice shot Bien disparado, tío No pasa nada Soy americano Soy argentino Nada, nada Sheee Guardemos la bala Guardemos la bala ¿Tú te crees? Voy a pegar también Está saliendo lo que hay Eso Entérate Es que ahora mismo estoy en partida No puedo Esa es que ha pasado, gente Eh Aquí en mi ciudad En Badajoz Me ha dicho un hermano Me ha dicho un compañero Que por visto Había una explosión Que ha explotado Una churrería No sé qué Y había explotado No sé qué Verga Se ha cargado El compa Sí Y no me salen las noticias Porque eso sí He tenido día Y por visto Ahora está saliendo No sé qué hay aquí Pero me acabo Recargar No he roto nada Bueno, no pasa nada Vale Tenemos uno que viene para acá Va a venir seguramente por dentro Vale Voy a romper aquí Que... Para romper cosas, eh Por hacer daño, vaya Es que me he cargado Bloqueador de obstáculo Y prisma Perfecto De cosas de al de ver ¿A mí no se puede romper? Vamos a abrir entero Cabrón, hijo de perra Pero no salgan corriendo Pedazos de puercos Mira esa Este cole era Mozi Mozi ¿Dónde estaba? Izquierda yo creo No sé Izquierda, vale O sea, no sé ¿Qué estás haciendo? O te paras O no te paras La verdad Voy a marcar aquí Voy a win Doca, doca Bueno, ping ¿Veis que me cubre a la izquierda? Doca, doca, doca ¿Qué tengo? No tengo más, ¿no? Perfecto Ese muerto Ahí va ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha como muerto? Otro más, vale Uno aquí Puta madre, güey No, no ¿Será? 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 ¿Qué? Está allí, me parece No tengo ni idea, amigo No tenía ni idea, tío Qué pena Eh, voy super igualmente a este Muy bien, muy bien No sé en dónde estaba, tío ¿Qué va? Muy bien, muy bien igualmente Vamos Claro, es que no tenía info del segundo, tío Con el tema de las armas silenciadas No domino el sonido de las armas silenciadas, tío No las controlo Porque igual el que disparaba al compi No era el que yo he matado luego Seguramente sí Pero bueno, en fin Vale, venga, va No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Un flore, me ha gustado, me ha gustado Un florito así Pim, pim, pim Rompemos cosas ¿Qué skin tengo? Ah, esta es la de... Propiamente la suya Esta no es la suya, ¿no? Material sospechoso No, esta no es Vamos a poner la de... No tiene skin de su elite No tiene skin de su elite O sea, no tiene skin de accesorios de su elite, gente O este No creo que sea esta, ¿no? No creo que sea esta aquí, ¿no? La verdad Pero todo, obviamente me encuentro ahora mucho más fino Que cuando empecé como tal a jugar De tema de caliente y tal Me encuentro bastante mejor Pero al menos sé que si puedo disparar Si quiero disparar aquí Sé que voy a disparar por esa zona No estoy fino fino Pero algo hay Vale Tenía drone igualmente Pero quiero utilizar drone ¿Quién? ¿El que usa el drone? Es un parquera Nada, pero no podía usarla ahí No sé dónde estaba Igual estaba metido en punto De hecho, mi... Lo he dicho ahora Mi sospecha más clara, literalmente, era eso En punto el pavo Vale ¿Qué ocurrió? Estoy en directo pero impartida, dime ¿Pero te puedo decir o no? Venga, va, dime ¿Esto es va? Pero he visto que había un muerto ¿Había un muerto? Y cada 12 heridos, más o menos ¿14 heridos? ¿Y qué ha pasado? Pues creen La primera hipótesis es que el pavo se quería suicidar ¡Guau! Pero, tío Si te quieres suicidar, busca algo menos decisivo para los demás, ¿no? Ya, pero que era una churrería de verdad No sé lo que era Había dicho que era una explosión de gas Ah, vale Entonces, vale, vale Pero no, han dicho... Sí, entonces la churrería es más... Vale, vale No, no, gente Es que me ha pasado mi hermano Una foto de... Y estaba... Todas las paredes de la... Imagínate, esto de la calle, pues Como si fuera toda la calle No había pared ninguna, tú Qué locura Evitiendo que el muerto ha sido el que se ha matado O sea, ¿cómo que vais? ¿Digo yo? El muerto ha sido... No, que se... Evidentemente... El que se quería, sí Eso, eso El muerto ha sido el que se ha matado Yo me supongo que sí Que habrá sido él Vamos, espero Porque si encima de que le quede la vida Si se muestra a otro Ya, ya Esperamos que tú y yo no me parece feo O sea, me parece que te quiera suicidar Pero... Que te suicidas por lo menos De una manera que no perjudiques a los demás Ya Pues que hay 14 heridos Sí, no, no, no Y la verdad es que nos ha matado Y nos ha matado Sí, sí, sí Mierda Ok, ok Venga Es fuerte el tío Vamos Ay, qué buena la ha hecho el cabrón Tirándose al suelo Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien, tío Vale, tío Literalmente Qué putos cojones de mono tienes Yendo 3-1 Yendo 1-4 el marcador Y disparas desde cadera, tío Qué coño Doctor Brandon, ¿sabes? Qué coño, tío Y además con la MPX Que es un arma Que literalmente de cadera Es una puta basura de arma Vamos igualmente Ay, me ha adelantado Ay, me ha adelantado Otro, pero bueno A la verga No, dice Dijo que sí va a perder No, está con Gaia Bueno, para que no sea solita A qué le pasa nada igualmente Ay Me ha dicho lo que Me ha comentado Es que me lo ha comentado Mi hermano Que mi hermano está Bueno, me ha dejado trabajar para clave Con mi hermano pequeño Y dice que ha visto No sé si lo ha dicho él Dice He visto un montonazo Pero he visto como un incendio Un copino me ha dicho Que ha visto un incendio En un no sé qué Que ha habido una explosión Y luego me ha pasado una foto Y también te estaba Al edificio Porque fuera todo destrozado Ha cogido un flores igualmente Lo he visto muy claro Igualmente Si hubiera estado más cerca Tío Más cerca Yo de la ventana No que tengo que dar la vuelta Ni me acordaba Donde estaba Me lo dice ¿Para cuándo la muerta de NR6? Lo dije ya hace cosa de dos años No puedo tener la muerta de NR6 Hasta que esté Con mis panitas De Eneva Grande Eneva No se llevan bien Eneva y Ubisoft Y De momento Para el camino que va Sigo tirando por Eneva Visto lo visto Mamma mía De la un kitchen Ah, cool Ah, me ha hecho igual Que cago Flores Flores Para De hecho no se llevan bien Esas cositas Que si yo lo quiero más Dijo Eneva Que no Que yo lo quiero más Dijo Ubi Pero al final El que pone Pone Pues se lo lleva La verdad Que vete bien Flex Tiene un placer Gente ya sabéis que vamos a estar A partir de ahora Todos los días en directo O casi todos los días en directo En mi canal de Twitch Llamado Caramelo Oficial The Real One The Real Caramelo The Chosen One The Candy Candy De hecho mira gente El otro día me puse a pensar Y diréis Wow y eso digo Pues no será verdad Me apetecía pensar ese día No, en serio Que realmente Mi nombre como tal No hay que traducirlo O sea No tiene que traducirse ¿Sabéis? O sea mi nombre como tal Es Caramelo ¿Vale? O sea mi nombre no puede traducirlo Aunque si mi nombre Signifique Candy O sea mi nombre significa Eso en inglés Candy TC Pero mi nombre No sé si me explico Eh, viene aquí eh Dos horas para explotarlo Me cago en tu padre Tío Me quería haber comido Me lo comía eh 100% Entonces no estaba abierto Con dos golpes Y yo sigo aquí Este plantón está abajo Vale, tenemos esto Hay que tener mucho cuidado Te vas a tirar Uf Me han entrado muchas ganas De hacerlo eh Me han entrado muchas ganas De hacerlo eh máquina Casi Gente casi hago la épica Te lo juro De coger y tirarme Eh Vale, que abran ellos Que de hecho tenemos una flecha Que abriendo Vale, vamos a irnos Vamos a irnos Vamos a irnos nosotros Para abajo Vale Vale, aquí no debe haber nadie What I lack ¿Qué? No puedo poner la química Por la zona Puedo irme de aquí De morto Be careful Ivana Sorry Hay alguien arriba Hay una arriba ¿Eres tú? No Hay algo más Claro digo Digo He escuchado algo arriba Digo no Arriba está la mía Los amigos Digo no no Ha muerto el Fuce Digo hostia Fuce estaba aquí Oye que estoy Amigos No me la que estoy liando Para poner un puto Flores Me cago en la madre Que me parió Dale Rompemos eso Que si no No pasamos ni a la verga Y amigos Se viene sí o sí ¿Sabéis el que se viene? Cierro pariente A la verga Me cago en tu padre Lo mato Lo mato Me cago en tu padre Se ha comido el baite entero Uy se me ha visto el arma Por el puto silenciador de mierda Puede ser Ah se ha bugeolado Perfecto Se ha bugeol Nice Fue muy bien la verdad No pasa nada Esto para que lo castemos Tres versus dos Tres versus uno Sus últimos diez segundos En el marcador Está Raikkonen Tirando por la izquierda Viene Fernando Alonso Con el número 23 Viene esa Ivana Tremeunda Vana por la kill No quiere plantar Dicen que hay tres segundos más Que de sobra Ahora sí que se pone a plantar No pone a plantar Si le olvida plantar Y empieza a plantar Y ganamos la ronda El bicho gana Sí Tremendo este espectáculo Que vivimos en la fórmula 1 Wow Esto sí es aficio Amigos Está guapa Maba mía Es que bueno Me ha ganado Hijo de puta Pensaba que me ha ganado Gente primero ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias.